El león y el ratón. Un día, mientras un león dormía en su guarida, un ratoncito subió corriendo por su cola hasta su lomo y de ahí hasta su melena y sobre su cabeza bailó y brincó. El león se despertó y agarró al ratón y sosteniéndolo con sus grandes garras rugió de ira. ¿Cómo te atreves a despertarme? ¿Acaso no sabes que soy el rey de las bestias? Cualquiera que interrumpe mi descanso merece morir. Te mataré y te comeré. El aterrado ratón temblando suplicó. Por favor, déjame ir. Te prometo que seré tu amigo por siempre. ¿Quién sabe y a lo mejor algún día puedo yo salvar tu vida? El león, viendo al pequeño ratón, soltó una carcajada. ¿Tú salvar mi vida? ¡Qué idea tan absurda! Dijo. Pero ya que me has hecho reír, te dejaré en libertad. Y el león, abriendo sus garras, lo dejó en libertad. ¡Ay, muchas gracias, su majestad! ¡Ay, muchas gracias, su majestad! Chilló el ratón y salió corriendo tan rápido como pudo. Pocos días después, el león cayó en la trampa de un cazador. Por más que luchó con todas sus fuerzas, no pudo liberarse. Dejó salir un rugido de ira que sacudió al bosque completo. Todos los animales lo escucharon, incluyendo el pequeño ratón. ¡Mi amigo el león está en aprietos! Gritó el ratón. Corrió tan pronto como pudo en dirección al rugido del león y pronto lo encontró en la trampa de algún cazador. Sin perder un minuto, el ratón comenzó a roer las cuerdas con sus filosos dientecitos y así liberó al león. No creí que me pudiera servir de algo, pequeño ratón, pero hoy verdaderamente ha salvado mi vida. Dijo el león humildemente. El ratón orgullosamente respondió. ¡Hasta los más pequeños amigos como yo pueden demostrar ser grandes amigos! ¡Fín! 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 ¡Fín!